¡Vamos a bailar la cumbia! ¿Quién es que me gustó? ¿Fue el ángulo? ¿El mensaje? ¿O sea? Ese es mi cobayesa de ascensión ¡Arriba la América! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos! Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!